Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este espacio que se llama Reflexiones desde la Parroquia. Espero que estén todos bien y en paz. Seguimos transitando este tiempo difícil, este tiempo arduo, que pone sin lugar a dudas a prueba nuestra fe y nuestra esperanza. Y quiero continuar la reflexión recordando que en los tiempos difíciles siempre tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Entonces, elevar nuestra fe y nuestra esperanza, despertarlas, hacerlas crecer, elevar nuestra conciencia a Dios, iluminar nuestras vidas o dejar en todo caso que Dios las ilumine a través de estas dos cualidades, la fe y la esperanza. E iluminados nosotros, cada uno de nosotros, poder iluminar a los demás y poder iluminar a toda nuestra sociedad, hoy tan pero tan oscurecida, por muchos motivos. Uno de ellos, la pandemia de miedo. Quiero recordar un texto que me parece oportuno de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo tercero que dice así Si tienen que sufrir, no teman ni se inquieten, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Justamente, este es un tema fundamental. En tiempos como este que nos toca vivir, hay que ir a lo profundo del corazón, hay que ir adentro y encontrarse con Cristo lleno de vida, vencedor del mal y de la muerte, para que en ese encuentro, Cristo nos ayude a transitar este momento, para que en ese encuentro nos llene de su fortaleza, de su amor, de su paz, y entonces surja de nosotros el deseo de aceptar esa experiencia, ese aprendizaje interior, ese aprendizaje interior y glorificarlo, darle gloria al Señor, porque desde lo profundo del corazón, no solo nos está ayudando a transitar este momento difícil o cualquier otro, sino también nos está enseñando, nos está dando herramientas en los tiempos difíciles, en los tiempos difíciles, es muy necesario, justamente, meditar sobre la fe y la esperanza, meditar sobre la fe y la esperanza, que nos lleva, en definitiva, a meditar. Sobre Cristo, el maestro de la fe y la esperanza, justamente, Él es nuestra esperanza, justamente, Él, Él que nos enseñó a crecer en ella, que nos enseñó cómo utilizarla en momentos de desesperanza, en momentos de dolor, de sufrimiento. Es muy importante, porque a veces la gente, sin querer, se equivoca, pero es muy importante, volviendo a Cristo, meditando sobre la esperanza, es muy importante recordar que Cristo no vino a suprimir los tiempos de dolor, los tiempos de sufrimiento, los tiempos difíciles, al contrario, al contrario, forman parte de la vida. Cristo vino a enseñarnos cómo caminarlos, cómo peregrinar en medio de ellos, cómo salir de ellos, cómo superarlos, con fortaleza, con serenidad, con alegría. Yendo a Cristo y meditando la vida de Cristo, ¿qué vamos a encontrar? Que Cristo también tuvo que vivir momentos difíciles. Vamos a ubicarnos un momento en la época de Jesús, hace dos mil años, allá lejos, en la Palestina. Eran tiempos difíciles, muy difíciles. Había opresión política, había esclavitud económica, había manejo de lo religioso, y el que quiera entender, que entienda. Había miseria generalizada. Pensemos que más del 80% de la población de Palestina era pobre. Jesús era pobre, Jesús era pobre, José y María eran pobres. Pero también pensemos esto, en aquella época, la época que le tocó vivir a Jesús, también fue una época marcada por la esperanza de la intervención salvadora de Dios. Y entonces, tengamos cuidado, en tiempos difíciles como el que nos toca vivir, ir a Cristo, ir a Cristo, que está adentro nuestro, en lo profundo del corazón, y dejarnos enseñar por Él, dejarnos fortalecer por Él. Les mando un saludo muy grande, y la seguimos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!